Siempre el respeto para el Grupo 5. Yo me hice un tatuaje de Grupo 5 y el hecho de que a mí no me inviten a un evento o que me hayan bajado las canciones de las redes, eso no quiere decir que mañana me lo voy a borrar. Para mí sí aportó muchísimo y si yo para ellos no, qué bueno, pues los aplaudo igual. Bueno, empecé a los 9 años a trabajar. Mi papá emigró a Venezuela en los años que estaban difíciles por aquí y bueno, tuve que ayudar a mi mamá a las cositas que se dedicaba. Ella pues no vendía a veces fuera del colegio, de repente por ahí se lanzó a vender sándwiches en la playa, marcianos, frunas. De ahí empecé a trabajar yo en shows infantiles, como muñequito, cargador. Agarré de payasito y de ahí comencé a trabajar con círculos. Y ahí fue que empecé a estudiar música y ya empecé a estudiar teclado y nada, se me dio por la música, me incliné un poquito más por la música que por lo de payasito y eso. La primera orquesta a la que yo ingreso fue un casting que hicieron en el programa de Laura en América. Uy, hace años hicieron un concurso del Sao Sao, una canción que era de euforia. Y participamos todos, varios chicos, en el cual ahí salí ganador. Me dijeron que me iban a hacer grabar un disco, pero hasta ahorita estoy con el espero. Gracias a Dios yo he grabado solo, con mi plata varios. Y en la cola, esperando la cola, se me acercó un señor que hablaba como argentino, pero era más peruano que la papa. Y me dijo para conformar una agrupación juvenil que se llamaba Luna Roja en ese entonces. Y bueno, pertenecía ahí, como que ahí me abrí un poquito más en el campo de la música. De ahí salté a una agrupación que se llama Son de la Ciudad, que en ese entonces trabajaba para Ernesto Pimentel, para la Chola Chabuca. Y comenzamos a trabajar en el canal, pues no, como orquesta estable del canal. Y con Ernesto en sus eventos y en sus caravanas que hacían. ¿Qué edad más o menos tenías allí? Dieciséis años, quince años, sí. De allí, de los dieciséis años, a tu ingreso a Grupo Cinco, que fue un boom, ¿cuántos años pasaron? Diez años más o menos, sí. Entonces, trabajaste toda esa época con... Si no me equivoco, perdóname, si no me equivoco o menos. Sí, creo que sí más o menos. Sí, estuve en varias agrupaciones, como te vuelvo a repetir, de ahí me fui ahí. Estuve en Agua Bella como músico, en Los Chapis también como músico. Y de ahí con otras orquestas más, hasta que llegué a Super Calientes, que era una agrupación de La Selva. Ya habían salido los cantantes de la agrupación Caliente y formaron Super Calientes. Y ingresé como tecladista y al final me pusieron como cantante voz principal. Y llegó un video de cantando, interpretando una canción hacia el señor Elmer J. Pen, a Chico J. Pen. Y me mandó a llamar para integrar a Grupo Cinco. Ya nosotros teníamos un tiempo, más o menos, de un año de convivencia con Super Calientes. Entonces, era el cariño, la costumbre, estar juntos, una nueva experiencia. El temor a lo desconocido, como se dice, ¿no? Era joven todavía yo. El temor a lo desconocido y... Y bueno, pues acepté, dije que sí a Grupo Cinco. Y al final llamé y dije, no, no me puedo ir. Sucedieron muchas cosas dentro de la orquesta que te dio Super Calientes. Ya cosas que no eran buenas, que no estaban a mi favor. Y decidí llamar a Elmer y decirle si es que estaba todavía pendiente la invitación a integrar a Grupo Cinco. Y me dijo que sí, que todavía estaba pendiente. Y me fui al toque y al día siguiente nomás que llegué y agravé una... Agravé quien cura. Nosotros trabajábamos literalmente seis días a la semana y eran de dos a tres presentaciones los fines de semana, viernes, sábado y domingos. Más o menos seis, nueve presentaciones o diez presentaciones a la semana. Y era llegar de repente el mismo lunes a las ocho de la mañana y te decían a las tres de la tarde salimos de viaje. O sea, solamente teníamos unas horitas para estar con la familia y eso. Era muy fuerte el trajín, la remuneración obviamente que era también de acuerdo a ellos, ¿no? Muy buena y sí, ha sido una buena experiencia, pero sí bien fuerte el trabajo. Tienen todo el derecho de hacer lo que ellos quieran porque ellos son los dueños, ambos diseñores de su empresa. Él es uno de los dueños, es uno de los hermanos y si ellos lo ven conveniente y lo ven de buena forma hacer y trabajar de esa manera, no se puede decir ni reclamar ni tampoco, bueno, menos opinar creo yo, pues no. Por parte mía, durante el tiempo que yo he trabajado me han tratado muy bien. Y ya la última vez que regresé también y me salí, también me habían tratado muy bien, me salí por motivos personales. Me retiré por motivos personales, pero creo que ya depende de cada uno, ¿no? Cada uno, depende de cómo te valores tú mismo, pues si tú crees que estás bien en un sitio donde no te toman consideración, donde no te valoran como realmente lo deben hacer, cada uno sabe a qué se expone, ¿no? Si te gusta el maltrato te quedas donde te maltratan y si no te retiras. Pero en este caso yo veo que mis compañeros artistas están tan contentos, están cómodos. No sé si cantarán o no cantarán porque no he ido a su concierto, no he tenido la oportunidad de apreciar lo que están haciendo nuevamente, pero bien por ellos igual, ¿no? Y la verdad a mí no me molesta ni me incomoda si me invitan o no me inviten, de verdad. Si toman esa decisión es cosa de cada quien, pero creo que todos hemos aportado en su momento. Y ya para levantar una casa tienes que tener un buen cimiento. Si tú no tienes eso, no vas a poder hacerlo. Y nosotros hemos trabajado en ello, creo, por mi parte. Creo yo, no hablo por el resto, pero si ellos lo consideran de manera de actuar así, es cosa de cada quien. A mí, la verdad, no me afecta y lo que no me suma tampoco voy a hacer que me reste. Entonces yo sigo trabajando firme, siempre el respeto para el Grupo 5. Yo me hice un tatuaje de Grupo 5 y el hecho de que a mí no me inviten a un evento o que me hayan bajado las canciones de las redes, eso no quiere decir que mañana me lo voy a borrar. O sea, para mí sí aportó muchísimo y si yo para ellos no, que bueno, pero los aplaudo igual, ¿no? Creo que Grupo 5 marcó muchísimo en mi vida. Me dio ese levante que necesitaba para ser Lucho Cuellar, porque ya era Lucho Cuellar antes de Grupo 5. En Supercalientes ya mi nombre era como Lucho Cuellar, sino que no tenía ese despeje tan fuerte como con la empresa de Grupo, ¿no? Y lo hice porque me nació, porque quise y como te vuelvo a repetir, yo no voy a tapar el sol con un dedo y porque está resentido o esté molesto o esté incómodo o no me guste o no me parece, yo me lo voy a borrar. Eso tiene mucho significado aquí y aquí también. Yo te hago una pregunta, ¿es el único Cris que existe en la Tierra? ¿Es el único Cris que quiere comer todo? Entonces le dejamos al aire. Pero no, yo no soy de mandar indirectos, a mí me gustan las cosas directas, pero por mi parte no es para él. Entonces decidimos trabajar solamente Dante, Leo y yo juntos para cualquier tipo de reencuentro. No hacemos reencuentro con nadie más. Si trabajamos en escenarios, trabajamos cada uno con su orquesta, pero reencuentro solamente es Dante, Leo y quien te habla. ¿Tienen ya presentaciones? Sí, ya tenemos pactadas para julio, septiembre y noviembre. ¿Dónde podemos ver las fechas? Te doy los números de contrato del reencuentro de las voces originales de la cumbia. Leo Leonardo León, Dante Escardoza, Lucho Cuellar, 982445840, 982445840, para cualquier tipo de contrato, si gustan el reencuentro o si no, Lucho Cuellar, los incorregibles de la cumbia. Y en la página de Lucho Cuellar y los incorregibles de la cumbia pueden fijarse todo y en todas las redes sociales. Lo que pasa es que la fama, el dinero, a veces se encellecen y a veces perturban el cerebro de una persona. No te hacen ver la realidad, sino te hacen ver solamente lo material, lo que puedes obtener rápido con dinero. Con dinero puedes obtener el mundo entero, si gustas, pero lo que no obtienes es la tranquilidad, la paz y la felicidad. Y sí, la fama te enferma, la fama te ciega, te ciega muchísimo, hace que actúes como si fueras una cabra loca que está por ahí andando. Entonces, sé que en mi momento la fama me enfermó muchísimo, muchísimo. Yo no puedo negar que fue una etapa de mi vida que ya es pasada, que no puedo decir que no me gusta recordar, la recuerdo, pero ahora me río de las cosas que hice. Pero también hay cositas que sí me hacen pensar mucho, que fue, por ejemplo, no ver a mis hijos niños crecer, no poder estar mucho tiempo con ellos, de tratar de vivir una vida demasiado acelerada. Yo le recomiendo mucho siempre a la juventud que quemen sus etapas tal cual la vida se las pone conforme debe ser. No correr, porque si corres, te caes, te tropiezas y no vas a saber cómo levantarte. Cuando comienzas a caminar lentamente, poco a poco, como tiene que ser, vas aprendiendo cómo te caes, cómo te levantas, tienes ya algo de experiencia para poder salir adelante. Pero si no, olvídate. Y eso es lo que pasó conmigo. Comencé a correr, a correr, a subir, a subir, a subir, así. Pobre, te caías. ¿Y cómo haces para volver a ser? Y ahí te quedas tirado. Los amigos del momento, que te dicen que son sus amigos y no son amigos, ya no están. Entonces, recomendación para la juventud, quemen las etapas como tiene que ser. Sí, hemos estado por Europa. Justo compartí escenario con el señor Lucho Paz por allá, con grandes promotoras, Jaden Producciones, Lara Producciones, desgracimiento a ellos. Nos fue súper bien. Vamos a regresar, si Dios quiere, en el mes de diciembre. Siempre con la bendición de Dios, de mis ángeles hermosos y del universo que siempre me da todo. Y nada, me va súper bien, gracias a Dios, con los incorregibles de la cumbia, como se dice. A paso lento, seguro y sin hacer mucho ruido. Y sin mirar a nadie, de verdad. O sea, no me preocupo por el resto, me preocupo por mí, por mis proyectos, por la gente que está en mi entorno, que trabaja conmigo. Porque ahorita yo soy supuestamente el eje de una empresa. Entonces, como dueño, soy responsabilidad de hoy, para todos ellos. Yo le diría algún mensaje al público, por favor, en las redes sociales. Ya no me sigan diciendo que por qué canto tema de tal, tema de tal. Yo lo grabé primero, yo lo hice conocido, y no le pertenece a esa agrupación, le pertenece a algún compositor. Entonces, yo aplaudo mucho a mis compañeros cuando surgen a las empresas donde yo he estado. Les deseo mucho lo mejor, igualito yo sigo haciendo mi música. Si canto las canciones de otras agrupaciones es porque el público lo pide, porque el público lo recuerda en mi voz. Y bueno, tengo que complacer al que me paga, pues, ¿no? Si no, imagínate. ¡Gracias!